Amigos, amigas, se pone caliente el tema Javier Corral, pues resulta que en entrevista exclusiva para Aristegui, revela cómo sí fue cómplice, Ciro Gómez Leiva, de la gobernadora en turno de Chihuahua, a Chihuahua. Y bueno, los medios de comunicación señalan que hay varias cosas que no concuerdan entre lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México, liderada por Ulises Lara, y lo que dice Ciro Gómez Leiva. De todo esto y más vamos a hablar a continuación. También el gobierno de Chihuahua se deslinda de esta maniobra que claramente no da lugar a dudas. ¿Es persecución política? ¿Les queda bastante claro o no? Estamos a 16, 16 de agosto del presente año 2024. Un abrazo, mi nombre es Iber Alejandro. Gracias, un abrazo a nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos. Muchísimas gracias por apoyar, por compartir, por darle manita arriba. Vámonos a las noticias de inmediato. Hay contradicciones en el caso Javier Corral. Filtran documento que autoriza operativo en la Ciudad de México para arrestarlo. Pues esta autorización no fue firmada en ningún momento por Ulises Lara. Todo indica que se mandó este oficio dos minutos antes de que se procediera a arrestar a dicho personaje de la política mexicana, que ya es bien conocido como Javier Corral, que por cierto se va a integrar al gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces podemos entender esta persecución política y este show mediático. Se suman más polémicas en torno al intento de arresto del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Pues las autoridades involucradas en este caso han ofrecido distintas versiones sobre el operativo de elementos de la Fiscalía Anticorrupción de ese estado para efectuar una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado. Ojo con esta parte de la información porque como todos aquí se pueden dar cuenta es presunto peculado. Es decir, le inventaron delitos y no le dijeron ni agua va y en corto se trasladaron de inmediato a la Ciudad de México, lo cual es sumamente sospechoso. Él se encontraba en un restaurante en una colonia muy concurrida en la Roma, allá en la Ciudad de México y pues bueno, fue inmediatamente llevado ante las autoridades de Chihuahua, donde no tiene jurisdicción. Y es el propio Javier Corral quien señala lo siguiente, amigos, amigas, escuchemos. En este operativo hubo una componenda muy importante de carácter mediática. Estaba desde que llegaron una persona tomando fotografías y videos que luego le filtraron a Ciro Gómez Leiva y que él en primer lugar y de manera exclusiva e incluso en una parte en vivo y en directo transmitió. Ciro Gómez Leiva, ni más ni menos el amigo de Manlio Fabio Beltrones. Hay que apuntar este dato. Bueno, se trata de una persecución política, argumenta Javier Corral, por parte de adversarios políticos de Manlio Fabio Beltrones, dicho personaje amigo íntimo, cercano de este periodista, que se jacta de tener un olfato para perseguir este tipo de noticias. Y vean ustedes, como todos ustedes saben, le cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, un reportero de la conferencia matutina. Simplemente dice, no es mucha casualidad, presidente, que se presenten estos actos en el programa de Ciro Gómez Leiva, tal como lo señala el propio Javier Corral. No es muy sospechoso. Bueno, dice Ciro Gómez Leiva que es un reportero que se dedica a dar lisonjas. No, señores, aquí los que daban lisonjas y repartían besos a papachos y abrazos a Peña Nieto fueron ustedes, recuérdenlo. Y pues bueno, vamos a ver lo que dijo Ciro Gómez Leiva, amigos. Primera pregunta sobre el caso Javier Corral diciendo, qué casualidad, y da mi nombre, de que yo tenía la imagen y la presentamos anoche en la televisión. Pues sí, según nosotros eso se llama a reportear. Y nada más, un comentario para el periodista, más o menos a las 9.40 de la noche, una persona estaba cenando, o tomando una copa o no sé qué, en el gin gin, nos informó lo que estaba ocurriendo. Porque pues era en la colonia Roma, que no nos queda tan lejos, y donde pues amigos van. Que es un gran lugar para ir a cenar. Además, suerte de reportero. Suerte de reportero. Por supuesto que esto no es suerte de reportero, ¿no? Hay que decirlo con todas y sus letras. No fue un acto aislado, era un periodista de Ciro Gómez Leiva. Así lo identificó el propio Javier Corral. Entonces se le cayó la mentira, porque Javier Corral dice, este señor está mintiendo. Claramente hubo una persecución política y una encomienda por parte de Marú Campos de llevar a Javier Corral hasta las últimas instancias. No, 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 no. Aquí no se trata de que si es culpable o no. Si hay una carpeta con delitos que sean comprobables, adelante. Pero fueron delitos fabricados de inmediato. Lo sacó de Fast Track. Y aquí lo vamos a ver a continuación precisamente en esta información periodística. César Duarte saqueó a Chihuahua durante su sexenio mediante una red de corrupción que incluye a Marú Campos. Ella lo liberó y Fast Track fabricó delitos en contra de Javier Corral para evitar que éste llegue al Senado. Foto a sus asesores Alito Moreno y Peltrones. Ellos están de toda esta componenda, señala precisamente Javier Corral. Se le fabricaron delitos y para mí está más que claro que en la política, dice el presidente, no hay casualidades. Esto es un golpe mediático muy duro al estilo de los montajes. Por su parte, el gobierno de Chihuahua ya le entró el miedo porque fueron exhibidos en la conferencia matutina. Imagínate si esto se hubiera llegado a efectuar. Por supuesto que el presidente tuvo que actuar de inmediato. La Fiscalía de Chihuahua descarta persecución política en contra de Javier Corral. Es un prófugo de la justicia, señala la Fiscalía. Vean ustedes, Abelardo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, descartó que exista, vean ustedes, una persecución política en contra del exgobernador del Estado, Javier Corral, a quien intentaron capturar en un restaurante en la Colonia Roma el 14 de agosto. A nosotros nos corresponde ejecutar la orden de aprehensión que libró un juez de control de Chihuahua. Es un prófugo de la justicia, dijo en entrevista con Elisa Alaniz para Milenio Televisión. Bueno, finalmente el gobierno de Chihuahua dice, este señor es corrupto. Y si es corrupto, ¿por qué no lo prueban ante la justicia? No, esto se trata de una persecución política. De otra manera, ¿por qué liberaron al hijo del exgobernador de Veracruz, Junes? ¿Verdad? A él sí, no lo persiguió nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Norma Piña y los jueces corruptos les tramitan amparos? Ya déjense de hacer como que las virgen les habla, porque está más que claro que ustedes son unos sinvergüenzas, que el pueblo de México ya despertó. Y tenemos presidenta con A, dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su evento, el día de hoy, como presidente electa, dijo, hay que decirnos presidenta. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar a las mujeres un mensaje de concientización al pueblo de México. Y pues bueno, si el video les gustó, les invito a que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro. Un abrazo como siempre a nuestros paisanos que nos ven y que comparten esta información. Gracias.